hola hola a todos y a todas bienvenidas a este vídeo mi nombre es lupita ríos y el día de hoy vamos a estar haciendo esta rica deliciosa receta de flan les voy a compartir los ingredientes en la descripción y más o menos les voy a platicar aquí necesitaremos una taza de leche entera no una taza normal como ésta sino la medida de la taza dos medidas de taza de heavy web cream y queso crema eso es opcional en lo personal me gusta haciendo que le da como otra consistencia a mi flan estos son los ingredientes nuevamente una lata de leche condensada una cucharadita de esencia de vainilla y una taza de azúcar que es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro caramelo una taza de leche entera y dos tazas de crema batida y pues 5 huevos se ocupan muchos nuevos para esta receta y pues el queso crema otra vez les dejo aquí los ingredientes el queso crema es opcional lo puedes eliminar completamente pero en lo personal siento que le da más consistencia ahora vamos a tomar la taza de azúcar azúcar normal y vamos a hacer nuestro caramelo puedes usar azúcar morena si deseas y no vamos a estar batiendo con cuchara ni nada solamente vamos a estar revolviendo usando este método porque se comienza a cristalizar y se hacen bolas así que se me hace más fácil así vamos a precalentar el horno a 350 y vamos a seguir con nuestro caramelo en lo que se caliente el horno miren es muy fácil simplemente vamos a estar revolviendo de esta manera ya cuando veas el caramelo nuestra azúcar que ya se formó de este color ya está lista para ponerse en nuestro molde que es el que después se hace como ese caldito delicioso ten mucho cuidado porque está súper caliente y entre más parejito apliques o pongas el caramelo en el molde más perfecto te va a salir tu flan así que con mucho cuidado tratar de ponerlo por todas las orillas la parte de abajo tienes que trabajar muy rápidamente porque se enfría y luego te quedan como huecos y bolas en tu flan así que lo más parejito que se pueda y ahora sí vamos a agregar todos los ingredientes a una licuadora las dos tazas de crema batida nuestra taza de leche la vamos a agregar también este nuestros huevos todo 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 vamos a agregar y muchachas esta receta es para una licuadora muchos de estos moldes se necesitan hasta dos licuadoradas o tres o una y media dependiendo así que tú como vayas tanteando le para según el molde que necesites usualmente yo necesito para hacer un flan más o menos grande alrededor de tres licuadoradas o dos y media lo que serían como casi 15 huevos y tres latas de leche condensada entonces más o menos que tengan en cuenta que van a necesitar más de los ingredientes que les estoy enseñando los que las medidas que les di es sólo por licuadoradas así que tengan en cuenta eso después de una licuadora vuelvo a hacer otra y otra y otra así hasta que termino de hacer todos mis moldes ahora cuando agrego toda mi mezcla como que se escucha un craqueleo es completamente normal es el caramelo que hace ese sonido ahora sí voy a meter mi mezcla al horno a baño maría en un molde más grande y a mí me gusta agregarle agua caliente ya a mi molde la caliento y se me hace más fácil o como sea no es algo que necesites hacer simplemente a mí me gusta hacerlo ahora lo llevas al horno por una hora a 350 grados y muchachas dependiendo el molde y la cantidad de licuadoradas que le pusiste a tal vez necesite más más o menos así se va a ver cuando lo sacas y está bien también porque necesita enfriar así que cuando se vea como de ese color por arriba ya lo puedes sacar este se me pasó un poquito pero este es otro de otro día y ahora es tiempo de desmoldar y le das con un cuchillito por la orilla y listo lo desmoldas y ya ahí está todo nuestro caramelo delicioso y lo sacas con cuidado y todo lo que queda pegado me encanta comérmelo porque ya eso va a la basura básicamente así que yo me lo como y miren saco diferentes moldes y unos trabajan mejor que otros puedes hacer de diferentes formas y les digo dependiendo el grosor de tu plan es el tiempo que le vas a poner tal vez necesite otros 20 minutos más en el horno 10 minutos dependiendo qué tan grueso esté esto es más o menos de 2 pulgadas y media y este si lo dejo 60 minutos así que más o menos le tantean ustedes lo dejo 60 minutos por 2 pulgadas y media de alto ok queda delicioso y miren este en estas formas también diferentes puedes hacer de diferentes presentaciones y me encantan saben delicioso puedes decorar con fresas y así espero les guste la receta me la habían estado pidiendo muchísimo he estado haciendo planes como loca porque han sido un éxito a todos les encantan están deliciosos y el queso crema hace completamente la diferencia espero les guste y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y y y y y y